Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de las charlas de introducción a la astrofísica en el marco del programa de los amigos del IAC. Esta tarde la temática de las charlas es las comunicaciones ópticas en el IAC clásicas y cuánticas y tenemos la suerte de contar con Luis Fernando Rodríguez Ramos. Luis Fernando es el jefe del departamento de electrónica del IAC y es el investigador principal del proyecto que lidera este tipo de acciones de las comunicaciones ópticas con el espacio. Nos va a hablar en la charla de este tipo de comunicaciones, además de las comunicaciones cuánticas y de la actividad del IAC en las comunicaciones ópticas en el espacio libre. Tenemos la suerte de contar con él porque es una persona que lleva con nosotros casi desde el inicio del IAC casi 40 años. Podemos decir que es quien tiene más experiencia en este tema, en este campo y espero que disfruten, esperamos que disfruten de su charla. Como ya saben, durará entre 25 y 30 minutos y luego habrá un turno de preguntas donde podrán debatir con él y preguntarle. Así que por mí, Luis Fernando, dejo de compartir y compartes tú. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Ok. Muchas gracias, Alejandra. Vamos a ver si consigo compartir correctamente la pantalla. Debería ser aquí. Ajá. Bueno, gracias, Alejandra, nuevamente. Entonces, bueno, para mí es un placer hablar, digamos, con todos ustedes y hoy vamos a hablar de comunicaciones ópticas. Quizás no sea estrictamente astronomía o astrofísica, ¿no? Son aquí en el campo de comunicaciones. Pero, bueno, como verán, tiene, bueno, bastante relación con lo que es la astrofísica. Vamos a ver si consigo... Ok. Vale, pues empezamos ya sin más. Hay que ir ahí. Vamos a ver tres partes, ¿no? Por un lado, las comunicaciones clásicas, después un poco de cuánticas y después un poco las actividades del instituto en estos campos, del Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿no? Entonces, bueno, bueno, ¿qué decir de las comunicaciones clásicas en nuestra sociedad indiscutible? Es decir, estamos íntimamente conectados, ¿no? Un teléfono desde hace bastantes años, televisión, radio, internet, ahora telefonía móvil, bueno, no sé, redes sociales. Estamos tremendamente conectados. Pero, entonces me pregunto, ¿no? Se preguntaron ustedes, ¿por qué las comunicaciones ópticas? ¿Qué tienen de especial las comunicaciones ópticas? Vamos a ver si lo vemos con un ejemplo bastante simple, ¿no? Bueno, el concepto de modulación, ¿no? Esto es algo que quizás algunos estén familiarizados, pero bueno, otros quizás no tanto, ¿no? Entonces, bueno, la modulación de amplitud que aparece a la izquierda, ¿qué significa? Bueno, que tenemos lo que llamamos una portadora, una onda senoidal, que de alguna manera, pues resulta que se propaga muy bien en el espacio, ¿no? Bueno, y es lo que se usa en muchos campos, por ejemplo, de la radio, la televisión, etcétera. Pero, claro, la tenemos que modular, ¿no? En amplitud. ¿Eso qué significa? Pues tenemos que mandarle la información que queremos mandar, ¿no? Bueno, aquí a la izquierda, pues tiene la modulación de amplitud, en la cual, bueno, pues si uno quiere mandar un, bueno, una onda modulada, si tú una onda de más baja frecuencia, pues bueno, pues al final la portadora queda modulada en la amplitud, depende de la onda moduladora, ¿no? También lo podemos hacer en frecuencia. Entonces, aquí, pues la portadora, pues, si se fijan, pues la cambiamos, cambiamos su frecuencia dependiendo de la onda que queramos modular, ¿no? Bueno, esto es, bueno, esta estrategia, pues, se ha utilizado durante cientos de años, ¿no? Ya para, digamos, lo que es la radio y la televisión. Pero, claro, hay un pequeño problemita, o, bueno, ¿cuál es el efecto de esta modulación, no? Entonces, el efecto modulación intento explicarlo en este dibujo, es decir, esta flecha que ven aquí representa a la portadora, y esto es un eje de frecuencias. Aquí está la frecuencia cero, y esto es un eje de frecuencia. Entonces, bueno, la señal suele estar en una frecuencia baja, aquí puede estar la voz de una persona, o puede estar, bueno, pues la exploración de una cámara de televisión. Bueno, entonces, pues, para poder transmitirla, pues lo que se hace es una multiplicación, es decir, se hace una transportación de lo que es la señal a la portadora. Y entonces, pues, por, digamos, efecto de las transformaciones de Fourier, pues, bueno, pues lo que queda en el eje de frecuencia es que, de alguna manera, el dibujito aparece a ambos lados, y eso ya nos da una idea de cuál es la cantidad de información máxima que podemos transmitir, es decir, la que hay entre el cero y la portadora, ¿no? Eso que significa que cuanto mayor sea la frecuencia de la portadora, pues tanto más información vamos a ser capaces de transmitir. Y ese es un detalle muy importante. Por ejemplo, aquí les pinto la frecuencia aproximada de muchas portadoras habituales. El teléfono fijo iba sin modulación ninguna, ¿no? Pero, por ejemplo, la radio AM, pues, 540 kHz empezaba la banda y sigue empezando todavía. La radio en frecuencia modulada, pues, en 88 MHz empieza la banda. En VHF y UHF, que es algo que ya pasó un poco a la historia, pero a los mayores, pues, nos acordamos. Bueno, pues, empezaba en 47 y 470 MHz, ¿no? La televisión digital terrestre empieza en 400 MHz también. La Wi-Fi, que estamos súper acostumbrados, pues, ahí están en dos bandas, 2,4 GHz y 5 GHz. La telefonía móvil, hay varias bandas, ¿no? Pero, bueno, aquí en España, pues, bueno, pues, una a una muy utilizada son 900 MHz, ¿no? Pero, entonces, aquí viene la gran diferencia. La fibra óptica utiliza la luz para transmitir la información. Y, entonces, lo hace la portadora, pues, a 300 Teraherzios, que son 300.000 GHz, o 300 millones de MHz. Es decir, pueden ver claramente por qué la luz es adecuada para transmitir cosas. Y, bueno, y lo tenemos en casa. Bueno, no sé ustedes, pero, bueno, yo tengo la fortuna de tener la fibra óptica, y, bueno, y la comunicación es, digamos, excelente, porque usamos la luz como portadora, ¿no? Entonces, claro, dicho esto, pues, claro, desafortunadamente hay sitios donde no podemos usar fibra óptica, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque, bueno, pues, entre otras cosas, se está moviendo el destinatario de la comunicación. Por ejemplo, un barco, o un satélite, un avión, o un submarino, pues, claro, no pueden llevar la fibra óptica amarrada por razones obvias, ¿no? Entonces, bueno, lo tradicional es usar radio, radio comunicaciones, sí, sí. Pero, entonces, tenemos que usar lo que llamamos Free Space Optical Communications, por las siglas en inglés, es decir, comunicaciones ópticas en espacio libre. Si son comunicaciones ópticas en las cuales no hay una fibra que transmita la señal, sino que van, pues, por el aire, por el espacio, de alguna manera, ¿no? Vale, entonces, ¿qué ventaja tienen las comunicaciones ópticas respecto a las comunicaciones radio, que sería la alternativa en este caso? Porque ya si podemos llevar la fibra óptica, debemos llevarla, claramente. Lo estamos viendo todos los días, ¿no? Pero si no podemos llevar la fibra óptica, bueno, pues, entonces, podemos plantearnos usar las comunicaciones ópticas en espacio libre. Por ejemplo, ventaja en el peso. El peso de una emisora de radio es mucho mayor que el peso de una emisora o de una comunicación óptica. La potencia necesaria es mucho mayor en radio que en comunicaciones ópticas. La regulación, esto es un detalle muy importante. Para utilizar ondas de radio, lógicamente, como pueden interferirse unas respecto a otras, pues, hay que pedir unos permisos, está regulada la banda, ¿no? Nadie puede coger y emitir alegremente. En cambio, las comunicaciones ópticas no necesitan esa regulación porque son extremadamente directivas, y entonces la posibilidad de que nos interfieran o de que interfiramos es muy pequeña. El ancho de banda que ya he comentado, ¿no? Y también el tema de la seguridad, que en estos días, pues, pues, claro, con esta guerra que tenemos en Europa, pues, tiene su importancia, ¿no? O sea, el tema de la directividad hace que sea especialmente significativo el que usemos comunicaciones ópticas en espacio libre porque son muchísimo más difíciles de escuchar o de interferir porque son tremendamente directivas, es decir, una emisión de radio, pues, la puede captar cualquiera, diría, por una antena más o menos, pues, oye, pues, se puede captar. Una comunicación óptica es mucho más difícil porque es extremadamente directiva, ¿no? Desafortunadamente, pues, también tiene algún inconveniente. Pongo, por ejemplo, las nubes. Digamos que las nubes, pues, son muy malas para las comunicaciones ópticas, es decir, pues, no dejan pasar las nubes, así de simple, ¿no? No, digamos, ya la lluvia y estas otras cosas. Hay otro tema también que es la turbulencia atmosférica, es decir, aunque la turbulencia, aunque la atmósfera esté transparente y esté un día buenísimo, bueno, pues, la turbulencia atmosférica, es decir, la atmósfera, pues, no se comporta de una manera constante y uniforme. Entonces, bueno, eso también produce una serie de inconvenientes en las comunicaciones ópticas que no pasan en la radio, ¿no? Y otro detalle es el apuntado, que por un lado hemos dicho que la directividad era una ventaja, pero, claro, eso también puede ser una desventaja, porque cuando uno quiere hacer una comunicación óptica, pues, tiene que apuntar muy directamente a el receptor, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo que una, no sé, una antena parabólica, que, por ejemplo, una antena convencional, que podemos apuntar, bueno, pues, a mano más o menos, con una brújula o algo así. O sea, no, no, esto es bastante, mucho más directivo y, por lo tanto, mucho más exigente, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí las comunicaciones ópticas se han ido desarrollando desde hace tiempo, ¿no? Pero, bueno, nunca han acabado de despegar, esa es la verdad. Estas ventajas llevan existiendo desde hace, pues, 20 o 30 años, yo las llevo viendo tranquilamente, pero, bueno, los sistemas de comunicaciones ópticas en espacio libre, en cambio, la fibra óptica se ha impuesto completamente, pero en espacio libre como que no. Pero, miren ustedes por dónde, recientemente han encontrado un nicho donde las comunicaciones ópticas en espacio libre son imprescindibles, que son las comunicaciones cuánticas. Entonces, pues, vamos a entrar en este segundo grupo y ver un poco, vamos a hablar de las comunicaciones cuánticas, ¿no? ¿Y para qué sirven las comunicaciones cuánticas? Vamos a comentar un poco lo que es el cifrar de una cosa. O sea, ¿qué significa cifrar un mensaje con una clave? Bueno, ahí lo pongo. O sea, realizar una operación matemática sobre el texto original usando la clave, de forma que el resultado no tenga significado para nadie que no conozca la clave, ¿no? Eso, pues, más o menos nos hacemos una idea. Por ejemplo, una operación matemática simple puede ser la operación XOR que combina los bits de la manera que aparecen ahí. Es decir, si son distintos da un 1 y si son iguales, pues da un 0, ¿no? Entonces, bueno, podríamos pensar que vamos a cifrar pues el texto plano este que aparece ahí 0, 1, 0, 0, 0, 1 que sería una A en ASIC y, bueno, con esa clave que aparece entonces el texto cifrado, pues, habría el que viene ahí debajo. Tampoco hace falta, digamos, dedicar mucho tiempo a esto pero verán que cuando el bit es igual pues da un 0 y cuando el bit es distinto pues da un 0, ¿no? A continuación podemos descifrar con la misma clave y haciendo la misma operación que es la parte que aparece debajo. Verán que cuando los dos bits verticalmente son iguales pues da un 0 y cuando son distintos pues da un 1 y entonces pues hemos recuperado el texto plano que estaba arriba, ¿no? Ese es el... Bueno, eso es lo que es un cifrado un ejemplo, naturalmente los cifrados pueden ser un poco más complejos, ¿no? Vale. Entonces, el caso es que han visto que el punto interesante es que existe una clave, ¿no? Que es la que sirve para ser cifrada. Entonces, bueno, supongamos que dos personas quieren comunicarse de una manera secreta entonces, pues nada, lo único que tienen que hacer es coger una clave y compartirla entre ellos y nadie más. Entonces, pues nada, uno cifra un mensaje y el otro lo lee con la clave. Los dos tienen la clave, pues perfecto, ¿no? Pero, claro, está el problema de que tienen que reunirse para intercambiarse la clave porque si no, pues, claro, lo pueden pillar. Entonces, claro, uno no puede reunirse con todo el que quiere mandar un mail o mandar algo secreto previamente para intercambiar la clave y que nadie lo vea, ¿no? Entonces, hay un sistema diferente que se utilizamos desde hace mucho tiempo que es usar cada uno de ellos, pues tiene una clave que se llama pública y que la publica a todo el mundo. O sea, todo el mundo conoce la clave pública de todo el mundo. Pero está hecha esa clave pública de una manera tal que solo quien la generó puede descifrar el mensaje. Es decir, vamos a ver un poquito cómo funciona la clave pública a la clave privada porque, bueno, es bastante simple. Es decir, bueno, como siempre que hay comunicaciones, pues, bueno, se habla de Alice y Bob, ¿no? Entonces, bueno, imaginemos que Alice coge y quiere mandar un texto a Bob, que es lo que siempre pasa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer con el texto plano? Pues, encriptarlo usando la clave pública de Bob que tanto Alice como el resto del mundo conocen porque es una clave pública. Muy bien. Entonces, manda el texto cifrado y cuando llega solamente Bob tiene la clave privada con la que solo él puede descifrar el texto. Entonces, Bob tiene que mantener en secreto la clave privada y por eso aparece aquí un poco borrosa, ¿no? Mientras que publica sin contemplaciones la clave pública. Entonces, bueno, ¿cómo se basa este mecanismo? ¿Cómo se obtiene la clave pública segura, ¿no? Entonces, bueno, actualmente lo que utilizamos son problemas matemáticos muy difíciles de resolver, ¿no? Como la factorización de un producto de dos números primos muy grandes, ¿no? O sea, dos números primos si los multiplicamos aquí he puesto dos números primos que me han parecido, ¿no? Hacemos la multiplicación y da esto, ¿no? Entonces, pues esta podría ser mi clave pública se la digo a todo el mundo y están tranquilos. Entonces, con esa clave cualquiera puede descifrar un mensaje y como yo soy el único que voy a saber los dos números cuyo producto daban esa clave pues seré el único que puedo descifrar porque el método descifrado así me lo permite, ¿no? Entonces, claro, averiguar cuáles son los dos números primos que multiplicaban este valor pues probablemente para un ordenador pues no sea mucho problema. Esencialmente pues tiene que ir uno por uno más o menos, bueno. Pero, claro, cuando el número primo es extremadamente grande y tiene centenares de cifras pues entonces ya no es tan fácil. De hecho, es imposible para los ordenadores actuales porque, bueno, en eso se basa el secreto de escoger dos números primos que son tremendamente grandes y multiplicarlos y entonces, bueno, pues aunque todos sepamos que la clave esa, la clave pública es fruto de la multiplicación de dos números primos muy grandes el averiguar cuáles son los números primos pues imposible para los ordenadores que están hoy en día, ¿no? Pero en el futuro podrían aparecer ordenadores capaces de resolver el problema. Esa es la verdad. Incluso ordenadores cuánticos entonces, bueno, podemos buscar otra manera, ¿no? Que es la criptografía cuántica, la base de las comunicaciones cuánticas que utiliza pues el concepto básico de la física cuántica para garantizar el secreto en el intercambio de claves, ¿no? Que es que cuando el estado cuántico pues se mide pues se altera así de simple y eso está incluido dentro de lo que es la física de nuestro universo con lo cual si alguien nos lee el estado nos enteramos y por lo tanto estamos garantizados que no habrá nunca ningún ordenador ni nadie que pueda rompernos el secreto. Vamos a ver un ejemplo con fotones, ¿no? Que son los componentes cuánticos de la luz, ¿no? Concretamente con fotones entrelazados Entonces me planteo ¿Cómo se generan fotones entrelazados? ¿Qué es eso de fotones entrelazados? Y entonces, bueno, pues aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Es decir, imagínense un láser de 405 nanómetros un láser azul bastante potente que lo hacemos incidir sobre un cristal no lineal. Entonces, bueno, pues resulta que hay un proceso vamos a decir a creérnoslo un proceso muy poco probable con una probabilidad muy pequeña pero claro, como hay muchísimos fotones pues nada pues resulta que espontáneamente genera dos fotones de la mitad de la energía Es decir, si se fijan este es el doble de longitud de onda entonces es la mitad de la energía y los fotones resulta que salen entrelazados con ángulos opuestos y con la misma polarización ¿no? De este en este modo salen con la misma polarización Bueno, ¿qué es la polarización? También vamos a comentar bueno, la polarización bueno, es algo bueno digamos es el ángulo en el que se produce la oscilación es decir, podemos imaginar una oscilación porque aquí hay un señor moviendo una cuerda entonces esa cuerda pues la podemos sacudir y la podemos sacudir verticalmente u horizontalmente ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso la polarización es vertical y en otro la polarización horizontal y eso tiene una cierta venta una cierta importancia desde luego si queremos que la hoja la cuerda pues pase por un lo que sería una ranura ¿no? Ya ven que si la ranura es vertical y la polarización es vertical pues el movimiento pasa pero si la ranura es horizontal o perdón si la ranura es vertical pero la polarización es horizontal pues el movimiento no pasa se talla contra la ranura ¿no? en el caso de la luz pues bueno lo que se mueve verticalmente o transversalmente al movimiento de la onda pues el campo eléctrico ¿no? pero bueno el tema de la polarización de la luz es algo que bueno que conocemos ¿no? está en nuestra vida las gafas de sol polarizadas ¿quién no ha tenido una gafas de sol polarizada? que favorecen el paso de la polarización vertical porque los reflejos del sol en el mar o en o la carretera son en general superficies horizontales ¿no? entonces bueno pues si si suprimen la polarización horizontal pues ves mejor digamos tienen menos reflejos ¿no? ah y también para las películas 3D ahora ya no están de moda pero hubo un tiempo que todos veíamos películas 3D y entonces pues nada nos poníamos una gafa que la gafa simplemente era bueno pues un polarizador entonces pues el proyector mandaba la luz vertical y horizontal y digamos que conseguíamos que un ojo viera una luz polarizada con una dirección y la otra pues con otra dirección y así pudiéramos ver imágenes diferentes en cada ojo que es lo que nos daba la sensación de la tercera dimensión ¿no? vale ¿y qué significa que los fotones estén entrelazados? esto es lo maravilloso es algo que se sale de nuestro entendimiento habitual ¿no? es decir y bueno supongamos que medimos la polarización de uno de los fotones imagínense no sé cómo la medimos ¿vale? entonces bueno pues si nos da ese fotón vertical entonces la medida del otro también es vertical y si nos da horizontal pues pues la medida del otro pues también de la horizontal bueno hasta ahí no parece nada disparatado ¿no? no no pero lo realmente asombroso es que la elección de si da vertical horizontal se produce en el momento de la medida y no en el momento de la generación del fotón es decir que la medida puede hacerse mucho después de que se hayan generado los fotones muchísimo después de hecho bueno este experimento es el que tenemos aquí que una medida pues se hace en La Palma y la otra se hace en Tenerife están separadas islas separadas 144 kilómetros y sin embargo sigue cumpliéndose el hecho de que si uno da horizontal el otro da horizontal por separados que estén incluso aunque estén separados más allá de lo que sería la velocidad de la luz que es digamos el límite de la transmisión de información en nuestro universo entonces eso bueno eso fue una paradoja que bueno molestó mucho en su momento se conoce como la paradoja EPR de Einstein que bueno que la utilizó Einstein para decir no no eso es imposible eso es imposible pues resulta que no que hay digamos muchos experimentos de con fotones que están realmente entrelazados y que de alguna manera pues cuando uno da un valor pues el otro da el mismo valor por lejos que se encuentre ¿cómo podemos comprobar que los fotones están entrelazados? bueno eso costó bastante eso para hacer eso hay que verificar que que no se cumplan las desigualdades de Bell que bueno Bell es un John Stuart Bell que bueno murió el hombre en el año 90 pero que se le ocurrió una manera de poder comprobar que digamos que los fotones están entrelazados no vamos a meternos mucho ahí dentro porque sería disparatado pero pero bueno ahí ven una gráfica de o sea consiste en poner los detectores de polarización en vez de en 0 grados y 90 grados horizontal y vertical pues ponerlo en 45 grados entonces si se fija en el eje horizontal aquí pues tanto en 90 grados como en 180 grados la predicción clásica y la predicción cuántica dan lo mismo pero en 45 grados la predicción clásica da esto es 0.25 y esto es 0.33 aproximadamente entonces digamos la correlación se trata de analizar las estadísticas de las medidas ¿no? y entonces mediando las correlaciones pues bueno pues si la predicción que da la mecánica cuántica es menor que la que da la mecánica clásica entonces bueno pues estos experimentos se hicieron y te permite saber si los fotones están entrelazados pues entonces puedes garantizar que nadie te ha escuchado es decir ¿cómo se garantiza el secreto en la transmisión? bueno pues si comprobamos de alguna manera que estamos incumpliendo las desigualdades de Bell o sea por ejemplo generamos dos fotones entrelazados medimos uno y el otro lo mandamos al destino entonces si alguien hace una medida intermedia del fotón que hemos mandado para averiguar cuál es la clave que estamos utilizando porque esto todo lo estamos usando para transmitir la clave pues de nada que alguien nos escuche nos esté hackeando nos enteraremos porque necesariamente deberá dejar de incumplirse la desigualdad de Bell porque ya los fotones deberán estar dejarán de estar entrelazados porque en cuanto los lee ya ha perdido el entrelazamiento entonces sabremos que nos han hackeado esa es la idea y bueno y esa es la idea que hay detrás del premio Nobel de física de este año que bueno claro no se lo pudieron dar a John Stuart Bell porque desgraciadamente falleció hace bastante tiempo pero se lo dieron a las tres personas que de alguna manera pusieron en práctica su idea es decir John Closer ideó un experimento para llevar a la práctica las ideas de Bell y lo llevó a cabo Aspect demostró que podía cambiarse el experimento después de lanzar los fotones es decir esto que les he comentado que primero lanzamos los fotones y después al cabo rato hacemos la medida y podemos y comprobamos que aunque los fotones los hemos lanzado hace tiempo depende de la medida y no que los fotones habían ya ellos decidido cómo iban a hacer no no depende de la medida y por último Zillinger que bueno que bueno que ha trabajado aquí en el instituto en el sentido de que estuvo muchos de sus experimentos entre La Palma y Tenerife y concretamente uno de ellos el de la teleportación cuántica según el cual bueno pues hay digamos existe la posibilidad de digamos que pasar el estado cuántico de un fotón a otro fotón pero se pierde el primer es decir que no podemos copiar o sea podemos copiarlo pero perdemos el primer con lo cual digamos que seguimos sin poder copiarlo y así recibimos un una ristra de fotones que incumple la desigualdad de Bell podemos estar tranquilos que nadie nos ha podido escuchar bien y ahora ya entramos en la última parte que es bueno hacerles un resumen de cómo estamos nosotros qué hacemos nosotros en el instituto en comunicaciones ópticas en el espacio libre bueno todo empezó en 1989 por ahí hace muchos años con la caída del mundo de Berlín por raro que les parezca entonces la agencia espacial europea quiso ubicar una estación óptica iba a lanzar un satélite que se llamaba Artemis y entonces pues quiso ubicar una estación óptica para comunicarse con un satélite en un sitio bueno para el mejor que se le ocurrió como no entonces pues se fue el observatorio del Teide entonces en 1989 se firmó un acuerdo con el IAC y lo de la calidad del mundo de Berlín es una anécdota pero es cierto es decir el telescopio que está ahí era un telescopio que se había encargado se había fabricado por la empresa Carl Saiz por encargo de la República Democrática Alemana de aquella época y claro con la caída del mundo de Berlín pues no no tuvieron dinero para pagarlo no decimos desaparecieron y entonces pues nada pues no sabía muy bien qué hacer con el telescopio y se lo vendieron a la agencia espacial europea por un precio muy pequeño y entonces acabó aquí en Tenerife esa es la anécdota entonces bueno en el pasado hemos tenido bueno significativas implicaciones usando este este telescopio como la primera comunicación cuántica que he comentado con la palma de de una distancia tan tan grande las comunicaciones con sondas que estaban orbitando la luna la sonda la D o comunicaciones proyectos para comunicaciones interplanetarias ¿no? pero de un tiempo a esta parte y con los fondos de recuperación pues entonces el instituto bueno persigue la creación de un grupo estable de investigación y desarrollo en comunicaciones ópticas en espacios libres con una cierta vocación comercial y ubicado en IACTEC eso pues está basado en los fondos de recuperación de los cuales dos millones de euros fueron destinados al instituto con este fin entonces eso ha creado ha dado un impulso grande a este a este área en el instituto ¿no? queremos utilizar la experiencia del IAC en óptica adaptativa que es bueno otra cosa que podría dar para una charla de esta o para muchas otras charlas ¿no? que es bueno de lo que se trata de la compensación de la turbulencia atmosférica entonces como tenemos mucha experiencia en óptica adaptativa en compensar la atmósfera usando espacios deformables sensores de frente de onda etcétera bueno pues queremos usarlo como palanca para intervenir y mejorar las comunicaciones ópticas y también por supuesto el acceso al telescopio OGS la óptica de la gran extensión de la Calabreva y también los observatorios como no del Teide y del Terrope de los muchachos entre los cuales pues existe este privilegiado enlace ¿no? que es extremadamente interesante ¿no? entonces bueno voy a hacer un repaso de algunas de las actividades por ejemplo la creación y notación de laboratorios de comunicaciones cuánticas que bueno pues que bueno aquí tienen alguna fotografía la transmisión de claves cuánticas en el laboratorio es algo que bueno que estamos haciendo queremos crear queremos crear una infraestructura permanente de investigación en comunicaciones ópticas entre las islas de la Palma y Tenerife es decir ubicada en ambos observatorios que sería una cosa única en el mundo como les decía y bueno queremos facilitar que grupos de investigación no solo nosotros sino bueno pues cualquiera que quiera colaborar con nosotros pues tenga la posibilidad de ensayar comunicaciones ópticas entre los dos observatorios que ahí es algo que se ha hecho ya bastante y que bueno facilitarse o sea poner un edificio cada uno adecuado y poner una infraestructura para que de alguna manera vamos a decir así relativamente cómoda pues se pueda realizar experimentos de investigación entre esas dos observatorios en 2024 a principio de 2024 esperamos lanzar el satélite al ICI-1 nano-satellite QSAT de 12 US que es propiedad del instituto completamente y que contendrá un módulo de comunicaciones ópticas eso estamos ya en ello yo creo que es el primero que se lanzará en España bueno hemos participado en el programa Breakthrough Starshot que es un programa bueno pues muy interesante que enviará una sonda a la estrella más cercana próxima a Centauri que tenemos o sea la próxima la estrella más próxima está a cuatro años luz entonces esta sonda pretende una vela que pretende impulsarse con un láser entonces la sonda pues claro se espera que viaje como al 20% de la velocidad de la luz contra esa aceleración tardará 20 años en llegar sacará una foto y nos la mandará de vuelta que tardará cinco años en llegar es decir estamos hablando de 25 años en la broma entonces bueno pues el plan es lanzarlo a finales de siglo hay que hacer mucho más desarrollo para poder llevar esto a cabo entonces bueno pues la gente joven que nos estuvo escuchando pues que se apunte a esto porque yo creo que a mí ya pues no me llega ni de coña por decirlo coloquialmente hay otras actividades también que estamos en ello por ejemplo satélite Caramuel satélite Caramuel es un satélite geoestacionario promovido por Ispasar que es alguien que una empresa que conocerá porque bueno es la que tiene satélites en España y ahí verán un montón de empresas de primer nivel y también algún banco porque bueno se pretende hacer una transmisión comercial de claves cuánticas desde un satélite geoestacionario ahí estamos nosotros también nuestra participación en la óptica adaptativa entonces bueno estamos hemos completado la fase A y esto pues la verdad que tiene una pinta excelente otra cosa que estamos haciendo el desarrollo de una estación óptica terrestre transportable que tendrá pues el aspecto este aproximado que ven aquí ese será un remolque con un telescopio que con el que pretendemos poder recibir claves cuánticas de un satélite o mandar claves cuánticas de una isla a otra o bueno o hacer el uso que estimemos oportuno está realizada una empresa set de ingenieros que bueno una empresa grande que tiene mil y pico ingenieros que se dedican sobre todo a aeroespacial y naval ¿no? otra cosa que estamos haciendo el proyecto enlace que son comunicaciones ópticas estas no son cuánticas basadas en láseres ultra rápidos los láseres ultra rápidos tienen una serie de ventajas a la hora de propagarse situaciones adversas ¿no? y entonces pues hay también una serie de empresas y de universidades que digamos estamos metidos en esto incluido el centro nacional de microelectrónica bueno tenemos un par de actividades también por ejemplo el encargo de Dindra para el desarrollo de un modelo de propagación de láseres en atmósfera y también tenemos bueno estamos fraguando todavía no lo tenemos el encargo de Navantia para el desarrollo de comunicaciones ópticas para barcos junto a la universidad de Vigo vean que digamos que los barcos en el caso de Ingra es para aviones es decir siempre que no hay fibra que se pueda conectar pues el colocarle una comunicación óptica pues positivo ¿no? y bueno por último comentar un poco el equipo en el que estamos bueno yo soy el IP pues tenemos hay dos personas dedicadas al 100% hay una tercera que está siendo deseleccionada hay un equipo de personal fijo del IAC hay bueno hay personas bueno ahí tenemos una persona en Australia que digamos que hizo la tesis conmigo hace un tiempo hay personas que han hecho trabajos fines de máster estudiantes en práctica becas de verano bueno es un equipo que que previsiblemente si todas las cosas estas que he comentado salen o alguna de ellas pues aumentará probablemente y eso es todo por mi parte entonces pues nada ahora encantado de cualquier pregunta que puedan tener poder responderla a la medida de mis posibilidades muchas gracias Luis Fernando por esta presentación tan tan detallada y tan clara y pues nada abrimos el turno de preguntas por el chat o directamente quien quiera preguntar puede puede quitar muteado puede aquí tenemos una pregunta por el chat Juan Ortega ganabas dice Luis Fernando gracias y enhorabuena por la charla de las muchas cosas que no entiendo de la cuántica me gustaría saber a nivel de ingeniería cómo se puede conseguir lanzar uno a uno los electrones contra las dos famosas rendijas vale una pregunta muy digamos apropiada en sincero bueno el camino es digamos poner atenuadores digamos muy 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 grandes atenuadores muy grandes de forma que bueno pues salga un número muy pequeño de fotones siempre esa es la clave en caso de digamos de comunicaciones cuánticas pues necesitamos lanzar pues eso un fotón o ninguno los métodos son hombre lo que yo he explicado aquí a lo mejor es una simplificación pero en la realidad bueno pues lo que se trata es que bueno hay que conseguir que los fotones salgan pues de uno en uno prácticamente y el tope que hay más o menos que toda la electrónica que puedan lanzar o controlar del orden de pues como 500 megahercios o sea 500 megafotones por segundo o un gigafotón por segundo algo así que no es mucho que no es mucho de ahí que la óptica adaptativa tiene una importancia vamos a decir así vital para poder compensar en la medida de lo posible los efectos negativos de la turbulencia atmosférica y conseguir que de todos esos fotones pues haya un máximo que acaben llegando porque habrá muchos que se pierdan por el camino debido a la atenuación de la atmósfera absorción y bueno y también de la turbulencia esa es la idea esencialmente son atenuadores tenemos otra pregunta aquí Anselmo dice sobre el personal de ingeniería qué formación deben tener para poder ser parte del equipo de comunicaciones cuánticas es posible adquirir esta formación en la Universidad de la Laguna Bueno gracias Anselmo por la pregunta comentar que estamos buscando gente que vamos a necesitar gente en el futuro ya pueden ver con que estas cosas salgan entonces la formación es variada por un lado hay formación en comunicaciones estrictamente es decir pues no sé en la medida de telecomunicaciones por ejemplo para todo lo que son los temas de modulaciones y demás hay una parte de física de física de la atmósfera de física de la atmósfera que bueno pues eso bueno se estudia también pues en astrofísica no se estudia en muchos lados la verdad física de la atmósfera después hay otra parte de propagación de ondas eléctricas o sea electricidad de magnetismo ondas en general se estudia en telecomunicaciones se estudia en física hay también bueno hay también por supuesto software programación en general hay un tema de matemáticas también de bueno toda esta algoritmia todas bueno pues también digamos que somos un grupo multidisciplinar necesariamente ¿no? y tienen cabida muchas formaciones ¿no? y son y bueno lo normal es que ahora por ejemplo tenemos gente de óptica tenemos gente de telecomunicación tenemos gente de física tenemos gente de informática esa es la la realidad vienen con una formación y bueno el resto pues nada pues lo lo aprendemos como hemos aprendido todo aquí y respecto si se puede adquirir la formación en la en la ULL pues sí bueno estas que he comentado muchas de ellas se pueden adquirir sobre todo la de física informática y la de óptica pues un poco menos y la de telecomunicación pues poco también poco muy bien tenemos otra pregunta de Liliana que dice ¿por qué medio se podría tener internet cuántico satélites o antena? bien vamos a ver se podría tener se podría tener digamos por fibra se pueden transmitir cuánticamente pero el problema que hay es que digamos no llega a más allá de 100 kilómetros ¿no? entonces por ese motivo las comunicaciones ópticas necesitan de las comunicaciones cuánticas perdón necesitan de la utilización de satélites ¿no? es decir hay planes en los cuales el hacer una internet cuántica pues requiere necesariamente pasar por satélites porque lo que se puede hacer con las fibras ópticas que es bueno amplificar la señal y repetirla de forma que bueno por más larga que sea la fibra pues no importa se amplifica y se repite eso con la cuántica no es posible entonces eso establece un límite que debe digamos soslayarse usando satélites o contenación de satélites esa es la la realidad muy bien tenemos otra pregunta de Montalbani dice muchas gracias por tu magnífica y detallada explicación me gustaría saber si la última misión de NASA DART las comunicaciones tan bestiales en distancia se hicieron vía cuántica leí que los paquetes de datos tardaban apenas 30 segundos en recorrer 11 millones de kilómetros bueno si ahí me gustaría comentar o sea la comunicación cuántica no la NASA DART eso son comunicaciones clásicas o sea la comunicación cuántica solo tiene sentido cuando uno quiere transmitir una clave que sea secreta es decir el entorno del cifrado y mantener el secreto de las comunicaciones que bueno que en este caso de la NASA DART pues no no aplicaba entonces pero sí que me gustaría comentar el tema de la distancia y el ancho de banda es decir digamos que la cantidad de luz que te llega las comunicaciones con las ondas espaciales la cantidad de datos que mandas por segundo es extremadamente pequeño porque se usan comunicaciones ópticas también se usan comunicaciones radio pero las comunicaciones ópticas tienen la ventaja de que conducen a una cantidad de información transmitida a un ancho de banda mucho mayor que la radio con un peso digamos mucho menor esa es la la realidad entonces bueno lo de 30 segundos y 11 kilómetros decir bueno 11 millones de kilómetros eso es la esencialmente la velocidad de la luz francamente no sé si corresponde pero pero vamos la luz en el vacío va a una velocidad que digamos una de las constantes más importantes del universo yo diría que casi de las más importantes o bueno no se me ocurre otra más importante francamente muchas gracias alguien tiene alguna pregunta más dice Vicente el telescopio móvil que se está diseñando tendrá esa óptica adaptativa sí sí la respuesta es sí afirmativo estamos diseñando una óptica adaptativa pequeñita que irá colocada en uno de los laterales del telescopio este móvil que presentamos efectivamente sí sí nosotros queremos que damos nuestra aportación es la óptica adaptativa entonces hemos elegido un pequeño espejo deformable y bueno un sensor de frente de onda y una serie de cosas y tal y estamos estamos diseñándola de hecho esta misma mañana teníamos una reunión para para ver que la tenemos diseñada y a ver si bueno pues desde el punto de vista óptico entonces ahora hay que buscarle la mecánica y luego fabricarla sí sí pero vamos esperamos hacerlo todo en Perillete bueno Perillete será el año próximo pero bueno está bien dice Montalbani los trabajos para Navantio ¿podrías especificar un poco más? bueno hasta donde me dejan los NDA firmados que bueno que bueno que en realidad pues tampoco digamos nada nada especial es decir en los barcos pues hay lógicamente un interés muy grande en poder hacer comunicaciones que no sean radio para evitar que el adversario o el enemigo pues no escuche y no hackee ¿no? entonces pues las comunicaciones ópticas tienen esa tremenda ventaja ¿no? entonces bueno pues es la idea ¿no? en el barco hay un problema bastante grave que habrá que resolver y es que claro el barco se mueve para todos lados ¿no? entonces pues claro nosotros estamos haciendo comunicaciones ópticas con telescopios que están anclados por una base de cemento tremenda a lo que es el terreno ¿no? entonces pues claro si esto se pone a bailar pues hay que resolver ese problema técnico digamos muy grande porque digamos ya la óptica adaptativa lo que conduce es a bueno pues a las pequeñas variaciones que produce la atmósfera pues compensarlas ¿no? digamos bandazos como dará el barco pues un problema digamos grave que hay que que hay que resolver ¿no? aparte de muchos otros del sitio en el barco y bueno y no digamos la naturaleza de los componentes para que no se exigen esas cosas ¿no? esa es un poco la idea es decir no es nada nada especial pero vamos digamos ahí nuestra aportación una vez más es la óptica adaptativa y la estación digamos que hasta ahora habíamos llamado terrestre pero vamos habrá que cambiarle el nombre sería no sé estación pues no sé terrestre barra marina o algo así dice Vicente sería muy interesante esta óptica adaptativa para un uso comercial en telescopios para aficionados bueno desafortunadamente los espejos deformables cuestan pues mira de los más baratos son veintipico mil euros ¿no? entonces está complicado para aficionados pero pero sí que voy a comentar una cosa si me lo permite uno de los proyectos que mencioné el proyecto enlace contempla el desarrollo de un chip de fotónica integrada un chip de fotónica integrada que es bueno de la misma manera que la electrónica integrada pues hace un chip ¿no? que bueno que es lo que ha permitido que los teléfonos móviles sean cada vez más pequeños y las televisiones cada vez más pequeñas y todo digamos los chips que digamos que hacen la electrónica extremadamente pequeña y eficiente puede hacer lo mismo con la luz ¿no? entonces pues son los que llaman fotónica integrada y entonces ese proyecto incluye el desarrollo de un chip de fotónica integrada que deba suplir el efecto del espejo deformable es decir que en lugar de que uno pues cueste veintipico mil euros en un espejo deformable pues bueno porque se fabrique grandes unidades en chip y cueste bueno muy barato o sea como siempre el diseño costará mucho pero después ya las unidades pues se fabricarán por millones y entonces costando costando muy poco ¿no? si lo conseguimos será un avance significativo y desde luego entonces pues estará digamos a disposición de los aficionados un pequeño detalle en el caso de las comunicaciones ópticas no necesitamos hacer imagen es decir solamente toda la luz va a lo que es el detector hay un único píxel ¿no? es un caso un poco distinto del digamos el astrónomo aficionado que lo que busca es tener una imagen entonces claro en este caso este chip para eso este concreto para eso no le serviría habría que hacer otro en el futuro para algo que no fuera comunicaciones ópticas pero podría haber muchas gracias pues yo tengo una pregunta Luis Fernando toda esta tecnología suena pues muy puntera y quería saber si nos puedes dar una idea de cuánto está la industria canaria o la industria española involucrada en el desarrollo de esta tecnología o puede aprovecharse de esta tecnología bueno yo diría que mucho ¿no? no sé si atreverme a decir como que las comunicaciones ópticas están de moda todos los temas cuánticos están de moda porque bueno es algo que empieza ahora a explotarse me atrevería a decir que casi sin entenderlo 100% pero bueno empezamos a explotarlo ¿no? viste la lista de de empresas grandes que están involucradas en en este en los proyectos estos que te he comentado son empresas grandes potentes y tienen un interés digamos muy muy grande han contactado con nosotros porque bueno para bien o para mal pues yo diría que somos los únicos depositarios mayores conocedores de cómo se propaga la luz en la atmósfera y cómo pueden compensarse con la turbulencia y entonces esas empresas están moviéndose fuertemente en la dirección de las comunicaciones ópticas ¿no? yo creo que francamente cuando empecé esto hace unos años pues no pensé para nada que llegara tanta tanto interés ¿no? y estoy convencido que el interés viene dado por el tema de la parte cuántica ¿no? de la comunicación y el secreto de la comunicación así como comenté el charlo o sea o sea que la inversión en este tipo de proyectos puede tener un impacto económico multiplicador ¿no? bueno eso es lo que nos ha motivado ya como decía nosotros pretendemos tener una cierta vocación comercial aunque bueno estamos todos dentro del Instituto Atrofísica de Canarias pero bueno pero esperamos que en breve pues podamos sacar digamos iniciativas de pin-offs que salgan del Instituto y que bueno que seamos capaces de bueno entre comillas de vender estos resultados ¿no? que vamos a acabar teniendo en breve ¿no? eso eso es algo que no está lejos eso es algo que puede suceder tranquilamente en unos años y nos estamos moviendo en esa dirección pues para el chat Iván Bazaga nos dice gracias por la charla los aficionados solemos usar algún láser para señalar el cielo ¿este tipo de láseres pueden llegar a molestar a las comunicaciones ópticas? ¿en las comunicaciones ópticas? pienso pienso que no pienso que no porque vamos a ver precisamente una de las ventajas de la comunicación óptica es que digamos es extremadamente directiva ¿no? entonces pues es virtualmente imposible que puedas darle a la a la estación receptora a menos que estés en la estación emisora o que estés delante y le pongas el láser delante yo diría que bueno que no en cambio sí que puede molestar a pues no sé a otras personas que aparezcan pero bueno yo estoy convencido que los astrónomos aficionados pues a diferencia de los digamos de algunos aficionados al fútbol ¿no? que bueno que usaban el láser para molestar al portero del equipo contrario pues digamos el señalar pues no tiene por qué tener ningún tipo de problemas francamente salud muy bien pues tenemos alguna pregunta más bueno son son casi las siete si no tenemos más preguntas yo reitero mi agradecimiento a Luis Fernando es un placer un lujo contar contigo y esperamos contar nuevamente contigo en próximas ediciones y nada y bueno pues espero que me hayan pasado más o menos bien y bueno y nada aquí estamos en el instituto cuando quieran contactar o tengan algún interés en cuestiones de comunicaciones ópticas pues bueno pues no duden en contactar con el instituto que ya me lo haré llegar así lo haremos muchas gracias Luis Fernando buena tarde un placer bueno gracias a todos nos vemos en próximas actividades adiós adiós chao chao un placer